Quiero pensar que este campeonato está siendo un éxito y yo lo he podido comprobar por esa primera imagen que además me he puesto en mi teléfono móvil de fondo de pantalla, por ejemplo, para recordar en qué ámbito estoy. Por eso pongo un inicio de estafa. Bueno, estas serían las áreas en las que podemos trabajar desde la psicología deportiva. Vemos que hay una parte que es psicológica y aquí nos estamos refiriendo a las habilidades que trabajamos específicamente los psicólogos o en algún caso los entrenadores y que van a la atención-concentración, al control de la activación, visualización y otro tipo de técnicas de, digamos, rebatir ideas negativas y esta es una parte importante. Pero también la psicología puede aportar al campo de la táctica-estrategia, al campo de la preparación física y también al de la teoría. Porque, por ejemplo, en la definición de un talento, un documento elaborado por nuestro director técnico, vienen algunas cosas de la capacidad física, por ejemplo, como la coordinación o la flexibilidad, etcétera, que requiere un entrenamiento. Entonces, los entrenamientos, primero hay que aprender a entrenar y también son duros y hay una cosa que se llama adherencia al entrenamiento que tiene un componente psicológico importantísimo. Vemos que hay algunos jugadores que podrían progresar y que podrían tener una buena técnica, sin embargo, en algún momento les fallaría su condición física. Pero, ¿cómo conseguimos que ese jugador mejore físicamente? Bien, sabemos cómo hacerlo, pero al final toda acción requiere una motivación, etcétera, y ahí podemos trabajar desde el punto de vista psicológico. En el tema táctico, hablamos de pensar correctamente durante el partido, pensar, tener las ideas claras y ver la debilidad del contrincante, etcétera. Esto tiene un componente psicológico fundamental. Ahora, observando a algún jugador en competición ahora mismo, pues se ve o se intuye, ¿no? Porque nunca sabemos lo que piensa otra persona, tampoco sabemos lo que siente, pero sí observamos su conducta. En esto nos basamos los psicólogos, en lo que es observable, ¿no? Entonces, lo que ha parecido es que, por ejemplo, un jugador que me he fijado en ese detalle, cuando inicia su jugada, la tiene automatizada de tal forma que hace la toma de decisiones antes de que el complicante responda. Si en ese momento cambia, ya la toma de decisiones está ya tomada de antemano y, por supuesto, va a fallar, ¿no? Entonces tenemos que adecuar la toma de decisiones a la variabilidad que puede haber, porque los cálculos muchas veces no son los correctos, ¿no? Por poner un ejemplo de cómo en la táctica también nuestra forma de pensar, nuestra forma de percibir y de calcular tiene mucha importancia. Y esto es un factor psicológico. Otro tema que también tocamos es el tema de la técnica, ¿eh? No deja de ser un aprendizaje y hay una coordinación motora entre lo que uno quiere hacer y lo que al final sale, por así decirlo, ¿no? Y a veces hay que corregir algunos defectos que se han ido adquiriendo o hay que aprender técnicas nuevas que en la progresión de ese jugador van a ser necesarias, porque si no se quedaría, digamos, atrás en opciones de competición. Y en todo este aprendizaje el saber hasta qué punto, por ejemplo, el desarrollo de una persona permite un tipo de ejercicios u otro para los entrenadores es muy importante para que alguien no se quede frustrado porque quizás todavía no tenga un desarrollo suficiente como para hacer un movimiento, ¿eh? o porque no utilizamos la metodología apropiada. Ahí la psicología también está haciendo muchos estudios para la mejora de la coordinación en relación al desarrollo del sistema nervioso y en relación al sistema motor, ¿eh? Y es un tema muy importante. Con lo cual vemos que, bueno, la psicología se puede aplicar en la mayoría de las cuestiones que afectan al deporte y, bien, hay psicólogos que harán un determinado trabajo, pero hay otros trabajos dentro de la psicología que los pueden hacer tanto los entrenadores como los padres, ¿de acuerdo? Bueno, sobre todo los padres en cuanto a motivación, apoyo social, en el contexto en el que se produce este sistema de enseñanza que partiría igual del entrenador, del jugador, pero dentro del tenebre mesa, pero en ese contexto hay muchas cosas y siempre utilizando una metodología. Bueno, al final el planteamiento que tenemos es este. El jugador como centro que está afectado por distintas variables, personas en este caso, que están intentando, pues bueno, enseñarles, acompañarles, apoyarles, etc. ¿De acuerdo? Bueno, claro, esto, en determinadas edades, sobre todo los más pequeños, lo importante es que sea congruente. Este es un punto fundamental de lo que quería hablar, ya que estamos entrenadores, padres, y en algún caso directivo, y también yo como psicólogo, porque los chavales, los niños sobre todo, cuando ven en su entorno cosas que son disonantes, entonces se pierden. ¿Por qué no tienen la capacidad de asimilar o de razonar todavía o de saber separar lo que es importante y lo que no es importante? ¿No? Esto lo entendemos. También suelo comentar en todas las charlas, cuando hablo de chavales, que hay que tener en cuenta a qué edad se desarrolla el cerebro de las personas. ¿A qué edad? Termina la maduración de un cerebro. ¿Más o menos? ¿Quién se atreve? ¿Noventa? ¿Eh? ¿A dos? ¿Noventa? Espera, que nos queda todavía. Bueno, si es verdad que si tocamos el tema de la plasticidad cerebral o de la capacidad de aprendizaje, eso dura toda la vida, ¿no? Que es lo que igual querías decir. Tenemos esa capacidad. Siempre podemos estar haciendo conexiones neuronales para aprender cosas y cosas. Y eso es lo único, ¿no? Pero también nuestros huesos, por ejemplo, se están regenerando toda la vida, ¿no? Pero a una edad determinada ya no crecemos más. A esto es a lo que me refiero con el proceso de maduración del cerebro. Las chicas, pues, hasta los 16 años y los chicos hasta los 18, no lo sé bien, pero más o menos podrían crecer, sus huesos se estiran. A partir de esa edad ya el sistema óseo, pues, ya está desarrollado. ¿Vale? En el cerebro, insisto, ¿a qué edad pensamos que puede estar desarrollado? Alrededor de los 20. Bien, alrededor de los 20. ¿Ok? Llegan incluso a decir que a los 24 o 25. Es cuando está plenamente desarrollado. Claro. ¿Diferente hombre y mujer? Bueno, no está estudiada la diferencia, ¿no? En el cerebro son más los puntos comunes entre hombre y mujer que las diferencias. Si bien hay diferencias anatómicas y de tamaños de determinadas zonas y sobre todo de algunos neurotransmisores relacionados con el sistema hormonal, etc. Pero como edad de maduración no están establecidas muchas veces. En el proceso de maduración, sí, pero el final coincidía sobre estas edades. Pero bueno. ¿El qué? La mujer un poco antes y el botón. Sí, puede ser que a algunos hombres tampoco lleguen a... Pero bueno. Pero si nos ponemos más o menos una edad de 20 años, aquí estamos hablando de chavales que normalmente van a tener menos, ¿no? Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Porque muchas veces de un chaval de 10 años queremos que entrene, que vaya a la competición, que tenga en cuenta todo lo que le explica el entrenador, que no sea variable como a veces son, que no se desanime, que tenga en cuenta lo que le he dicho. Y además, fíjate todos los que somos alrededor. Porque claro, luego la realidad es que el entrenador sí dice una cosa. Pero un día lo dice de una forma y otro día lo dice de otra. Con un estado de ánimo o con un estado de ánimo diferente. Pero luego los padres también, otros jugadores le pueden completar al sparring, etc. Entonces, bueno, esto es un punto importantísimo a tener. Principalmente porque en ese desarrollo cerebral, la parte emocional, la parte emocional se desarrolla mucho antes. Por ejemplo, un readolescente, un adolescente ya tiene desarrolladas todas sus emociones. Digamos, prácticamente al 100%. Es decir, cuando se pone triste, se pone triste igual que nosotros. O cuando se pone contento, se puede poner contento igual que nosotros. Sin embargo, su capacidad de razonamiento no es igual que la nuestra. Porque eso ya está en la corteza cerebral, que es un proceso como más límite. Con lo cual, pide emociones de forma intensa, pero no sabe interpretar la realidad de la misma forma que igual sabemos. Simplemente por capacidad. No estamos hablando de que no pueda tener experiencias y no pueda ir aprendiendo. Por supuesto que sí. Y que también un adulto se puede equivocar muchas veces, etc. Pero su capacidad está un poco disminuida, ¿no? Con lo cual, cuando un entrenador le dice una cosa y, por ejemplo, un padre le dice otra y un compañero le dice otra, los estados emocionales que se producen en esa persona de 10, 11 años, o 12, o 14. Uno le ha dicho que lo hace bien, otro igual le ha dicho que lo hace mal, entonces él se siente bien, se siente mal, pero al final se siente confuso porque no sabe interpretarlo del todo. A veces no sabe valorar. ¿Quién sabe más? ¿Mi padre o el entrenador? Claro, el entrenador se supone que sabe más de tener remesa. Pero mi padre es, no lo sé, mi madre es la que... Entonces, lo llamamos disonancia, ¿no? Esto nos sucede también a los adultos. Cuando estamos incómodos por algo, buscamos una salida. Pero nosotros utilizamos, tenemos la herramienta del razonamiento en mayor medida. Con lo cual, nuestras decisiones suelen ser más acordes con la realidad, a diferencia de los niños, adolescentes, etc. Con lo cual, es importantísimo que haya sintonía entre padres y entrenadores. Que no significa que haya acuerdo. Que no significa que no podamos discrepar. Porque también para eso somos libres de pensar y de opinar. Por ejemplo, yo soy padre de un jugador y no me gusta algo del entrenador. De lo que hace. No hay inconveniente en que yo lo hable con el entrenador. Pero no es indicado que lo sepa mi hijo. Porque no va a saber qué hacer con ello. También como entrenador, yo puedo tener preferencias. Me gustan más, por ejemplo, los padres que llegan con su hijo a la hora de entrenamiento puntuales. Que traen los chavales todo su equipo. Que respetan mi autoridad como entrenador. No. Qué bien. Padre ideal. Pero igual hay otros padres que no tienen tanto tiempo y alguna vez llegan tarde o que, por lo que sea, se olvidan de cosas o tienen otra actitud. Son menos simpáticos, por carácter. Entonces ya eso igual me cae tan bien. Cuando yo recibo al jugador como entrenador de ese buen dispuesto, pero si a los niños no los traen los padres al club, al centro de entrenamiento, no hay nada que hacer. Por lo cual ya, siendo positivos, como cuando yo he entrado a este campeonato y digo, qué bien. Siendo positivos, hay que pensar, qué bien que viene el padre. ¿No? Con el hijo. Otra cosa es que me gustaría que llegara a la hora. ¿Vale? El padre tiene que pensar, qué bien que puedo dejar a mi hijo con un entrenador que es una persona seria, sabe de tener de mesa y se interesa por mi hijo. Qué bien. Otra cosa es que igual yo he oído que le venía mejor, no lo sé, entrenar más esto o lo otro. ¿Vale? Pero, si nos fijamos y tenemos una disposición buena como padres hacia el entrenador y el entrenador hacia el padre, el chaval, que es el centro, va mejor. Está en un entorno que entiende mejor. El tener de mesa es algo a lo que me llevan mis padres y ahí hay una persona que me atiende y esto funciona bien. Parece simple lo que estoy explicando, pero es fundamental, ¿de acuerdo? Y quería dejarlo claro, que os imaginéis o que penséis o que recordéis que hay personas que todavía en su cerebro no están desarrollados desde el punto de vista del razonamiento, pero sí desde el punto de vista de las emociones y que no saben interpretar todavía ciertas discrepancias que puede haber entre entrenador o padre, ¿no? Y por eso quería tocar hoy este punto. Que para favorecer el que luego vaya bien en el entrenamiento, el que el niño se sienta apoyado en la competición, tanto por sus padres como por el entrenador, es bueno que eso funcione de la manera que estoy explicando, ¿de acuerdo? Así que bueno, es como un pequeño esfuerzo a tener en cuenta siempre centrándonos en el tema positivo. Y ahora vamos a ir viendo algunas cosas de lo que se ha llamado afecto positivo, que actualmente se está demostrando científicamente que influyen en un mejor aprendizaje y de las técnicas de poder. Bueno, ¿alguna pregunta está aquí? ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Parece razonable? Muy bien. Continuamos entonces. El deporte es bueno, pero hay algunos expertos que dicen la práctica del deporte organizado no es algo que beneficia a los niños de manera automática. O sea, no por el propio deporte, sino que si el desarrollo del carácter, el liderazgo, la deportividad, las organizaciones del ogro, todo eso requiere la supervisión adulta competente. Es decir, que si no estuviéramos en una sintonía de aprendizaje, dentro de esto que llamamos afecto positivo, de sintonía entre todos los participantes que actúan sobre el niño, no tiene por qué ser tan bueno el deporte. En algún caso puede ser contraproducente. Si es bueno, si lo supervisamos por adultos competentes. Y un primer paso para hacer esto bien, pues es comprender esa psicología del niño. Por eso es importante que tanto los padres como los entrenadores, además de saber de tener remesa, de salud, de alimentación, de condiciones físicas, etc., también podamos ir sabiendo cosas de psicología que pueden venir muy bien. Y por eso me gusta tener ocasión de explicar algunas cosas de esto. Aquí vamos a ver un poquito esto de la neurociencia, que toca temas que últimamente se están descubriendo bastante con los nuevos métodos de autoimagen y diagnóstico, etc. Entonces, bueno, es lo que decías tú antes, ¿no? Hasta que nos morimos tenemos capacidad de aprendizaje, con lo cual podemos seguir aprendiendo, ¿no? Esto es importante. Y podemos seguir mejorando nuestro estilo de relación con nuestros hijos para el tener remesa y podemos seguir aprendiendo como entrenadores. Y está muy bien. En todo momento estamos generando conexiones neuronales que proporcionan la capacidad de aprender, recordar, mejorar la tonalidad de perfección y movimiento. Por eso es tan importante también que en los niños el desarrollo se dé en todas las áreas, no solo en la deportiva. Por ejemplo, cuando queremos que un niño tenga sus cosas a punto para la competición, que alguna vez esto lo hablo con los entrenadores, eso le puede beneficiar bien que en su casa organice las cosas, ¿no? Pero el hecho de que en un ambiente deportivo haya que tener las cosas organizadas va a venir bien para que luego tenga las cosas organizadas en su casa. Por lo cual, en el fondo, también estamos contribuyendo a que el niño vaya desarrollándose y salimos todos beneficiados también, ¿de acuerdo? Entonces, no hay por qué separar. Solo tenemos un cerebro y lo llevamos a todos los sitios. Y todas las conexiones que vamos haciendo van mejorando. Por ejemplo, la capacidad de atención-concentración. Si uno aprende atención-concentración en tenis de mesa para ir mejorando en los entrenamientos, etc., esto es trasvasable a la capacidad de atención que tiene el niño también en el colegio, ¿vale? Y el que vaya asumiendo que hay que estar con una disciplina en clase en el colegio viene bien para que luego en los entrenamientos. Con lo cual, hay que pensar que todos estamos incluyendo en un desarrollo del niño y que le va a venir bien. Y que además el cerebro, por esa plasticidad hormonal, tiene mucha capacidad de aprendizaje y por eso el entrenamiento es tan importante. Lo voy haciendo muchas veces y al final os tengo resultados. Bueno, aquí también habla de que los estados de ánimo influyen mucho en las capacidades que nosotros tenemos tanto motrices como de razonamiento o de interpretación, de autocontrol, etc., etc., ¿vale? Con lo cual, una persona alegre que disfruta del movimiento y disfruta de la ejecución, tiene mayores posibilidades de realizar una efectiva ejecución del movimiento. Está muy demostrado, ¿eh? Y ayer contaba porque hace dos sábados estuve en una conferencia de un catedrático de psicología de las emociones y nos colía una infinidad de experimentos que así lo han demostrado. Las personas, cuando están a gusto y están satisfechas, aprenden mejor, tienen más rendimiento, les salen mejor las cosas, ¿vale? Por lo cual, esto es lo que tenemos que también tener en cuenta para cómo llevo a mi hijo al tenis de mesa o cómo es el entrenamiento del tenis de mesa. Cuanto más afecto positivo haya en esa relación, aparte de que el niño va a estar mejor, nosotros también, es que encima va a aprender más. Con lo cual yo diría, si generamos un ambiente entre padres y entrenadores con respecto al niño que afectó positivo, al final el rendimiento será mayor en resultado, en resultado. Con lo cual es una cosa a trabajar bastante importante. De hecho, también se ha estudiado mucho que así como las emociones de supervivencia negativas como pueden ser el miedo o la tristeza o el asco, ¿no? Vienen con la rabia. Están muy relacionadas, muy automatizadas. No hay que aprenderlas. De hecho, un bebé cuando nace no puede reír, pero sí puede llorar, ¿no? Cuando ya tiene unos meses, se genera la sorpresa cuando le presentas algo. Y poco a poco va adquiriendo otras. Pero ya se puede sentir triste, también ríe. Pero la emoción positiva de alegría, digamos que es una, mientras que las otras son varias. Y siempre dicen que si ahora pasara algo aquí peligroso, todos tendríamos miedo, por ejemplo, y saldríamos corriendo, ¿vale? Pero si es algo agradable, a unos nos parecería bien y a otros no tanto. ¿Estamos de acuerdo en esto? Entonces, al final, la conclusión es que el afecto positivo se va como aprendiendo. Y somos nosotros los que lo podemos enseñar a los niños. Primero ejerciendo y luego transmitiendo. Y repito, al final podemos conseguir más rendimiento. Bueno, claro, hay otra cosa que también debemos tener en cuenta, ¿no? Que el aprendizaje se basa en unas conexiones, un proceso fisiológico, etcétera, ¿no? Es un camino que vamos descubriendo y poco a poco ya lo afianzamos. Tenemos una plasticidad neuronal y si estamos contentos, además, aprendemos más rápido y mejor. Y el problema es que si lo estamos aprendiendo mal, también se hacen las conexiones. Es decir, que una persona puede cometer errores en una tarea y el cerebro entiende que el error es parte de la tarea. Por lo tanto, hay que estar muy encima. Porque este deporte, la técnica, es muy complicada. Y a veces somos un entrenador para muchos jugadores. No se puede estar en todo, ¿no? Pero, bueno, hay que tener en cuenta que generar buen ambiente está bien, que todos apoyemos que está bien, pero hay que estar muy atento a que el inicio de cada técnica sea muy pautado y muy supervisado. ¿Vale? Porque si no, el aprendizaje se va a reducir. Y el aprendizaje que se produce con condiciones erróneas, luego es difícil cambiar. Con lo cual, con esto quiero decir que es mejor ir lentamente o incluso muy lentamente pero muy a conciencia. ¿Vale? Entonces, vamos sumando cosas, ¿no? Os acordáis, tenemos que estar todos en el mismo equipo para estar en buena conexión. Las emociones de los niños, afecto positivo. Pero luego, teniendo en cuenta que tienen un cerebro que lo absorbe todo, hay que ir también muy despacito en todos estos temas de... Bueno, de cualquier tema. No tiene por qué ser solo táctico, sino que de formas de pensar, por ejemplo, con respecto a la competición, el gano-pierdo, es otro tema que vamos a tratar. ¿De acuerdo? Bueno. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Queréis que siga yo hablando solo? Sí. Cada día tiene una velocidad de aprendizaje. ¿Y cuánto es? Tiene uno que aprende muy rápido y el otro tarda tres o cuatro veces más. Sí, sí. Está claro. ¿Es difícil mantener ese grupo entrenando en un mismo sintonía? Sí, este es el problema que tienen todas las personas que se dedican a enseñar. Que los ritmos son distintos y a veces hay que elegir. Pero también es verdad que para conseguir buenos resultados, el sistema democrático, por así decirlo, que sería el mayoritario, hace que algunos niños se queden fuera por un lado o por otro. Esto pasa mucho en el colegio. Hay niños que no llegan a entender ciertas cosas, en primaria sobre todo, pasa bastante, que luego arrastran ya un desarrollo problemático porque al principio no se enteraban bien. Sin embargo, el profesor explica para la mayoría. Y hay otros que se aburren. Estos que llaman de altas capacidades, etcétera, se aburren. Por eso al final, pues hay sitios que hay profesores de apoyo y hay también sitios donde a los de altas capacidades también les van haciendo como que progresen un poquito, etcétera. Y esto es lo que se trataría de forma ideal para el óptimo rendimiento, no para el sistema educativo que yo lo que hablo es de deporte para alcanzar un máximo rendimiento. Entre lo más lento y más rápido separado entre lo más lento. No, pero todos son mejores. Todos son mejores porque son jugadores. Si no hay jugadores, no hay entrenadores, entonces ya hemos dicho que bienvenidos. Todos los padres están bien porque nos traen a sus hijos y todos los hijos son estupendos porque quieren jugar a tener eso. Partiendo de esa base, unos van a aprender más rápido que otros y otros tienen más capacidades físicas o de velocidad de reacción o de fuerza-velocidad, etcétera, o de aprendizaje. Unos aprenden más rápido. Habrá los chavales que sean más coordinados. Pero todos son estupendos. Es decir, pero sí es verdad que si un chaval puede hacer algo y utilizar un tipo de técnica y se la puedes enseñar, ¿por qué no? Es decir, que yo no soy partidario de que porque sean un grupo todos tienen que hacer lo mismo. Sí, pero a veces los niños cuando son pequeños y ven que uno va haciendo algo más, es complicado eso, ¿eh? Cuando una misma persona es igual a que yo a un grupo, tú vas, como comenta usted, enseñando y uno ve que, jo, ¿a mí por qué no me enseñan esto? Es quizás por lo que hemos dicho, porque es mejor enseñarles muy lento que ese niño también se siente mal, ¿eh? Sí, sí, por supuesto. Los niños van a... A mí todavía este número no se siente ya los demás sí. Pero los niños se van a... Los niños en el deporte se van a sentir mal. Es inevitable. Y en sus casas, y en el colegio, y en la vida. Es decir, no podemos ir evitando sentirnos mal. Lo que tenemos es que procurar que ese sentirse mal esté en un entorno afectivo en el que no se sienta rechazado y que se sienta válido. Pero no podemos evitar que se sienta mal, porque simplemente un niño que no aprenda algo y que le pongas al nivel del otro se va a sentir mal por no aprenderlo. Pero si puede más y no se lo enseña, luego va a venir a la competición y el otro niño le va a ganar y también se va a sentir mal. Entonces al final los niños se sentirán mal. Pero puedes utilizar estrategias viendo cómo tú le puedes digamos poner en unas situaciones que él vaya teniendo pasos progresivos y que se sienta bien por tenerlos él. De hecho es una de las cosas que yo trato de enseñar a los formadores con los niños. Que les pidan cosas que dependan de los propios niños. No que dependan por ejemplo del entorno. Esto sería tú puedes hacerlo un poquito mejor y yo estoy contigo para ello. No como los demás lo hacen tú también. Porque igual no ha llegado su momento. Entonces esto hay que distinguirlo. Pero sí es verdad que cada niño tiene sus capacidades y también su rin. también es verdad que no somos que no no somos perfectos como entrenadores por tanto ni podemos hacerlo ni como padres tampoco. Pero sí tenemos algunas estaciones que sabemos que dan resultados. El tener el afecto positivo el encargar a los niños que vayan progresando en lo que depende de ellos y se vayan afianzando en ellos eso es lo más indicado. Otra cosa es que luego si tengo 20 chavales tendré que ver la forma en la que lo hago. Pero siempre teniendo en cuenta eso que lo que aprendan mal también se va a grabar en su neurón. Tengo una pregunta. Relación jugador chaval entrenador padres por la mañana chaval en colegio entrenador en trabajo padre en trabajo en empresa por la tarde chaval es jugador entrenador es por la tarde entrenador aquí es padre por la tarde ¿qué es padre por la tarde? No te entiendo bien pero bueno padres es esto por ejemplo en tenis de mesa tenemos en tenis de mesa tenemos un problema muchos entrenadores por la mañana tienen trabajo trabaja por ejemplo en empresa donde es jefe padre por la tarde entrenador él es entrenador en tenis de mesa entrena chaval a los dos por la mañana trabaja padres y entrenadores amater entrenadores aquí tenemos problemas y por eso padres pueden preguntar entrenador ¿es contento o no es contento? ningún profesional entrenador no tiene problemas con padres yo no tengo ninguno y me interesa donde es diferencia entrenador ¿qué es entrenador? entrenador es trabajo padre tiene trabajo padre tiene trabajo su propio mi trabajo es tenis de mesa bueno siempre se ha dicho que la distinción profesional no con entrenador sino con cualquier profesión es digamos muy simple el que vive de ello ese es el profesional yo puedo escribir pero no soy escritor si pues escritor pues no sé me ganaría la vida con los libros que vendo pero eso no me quita el placer de escribir y de enseñárselo a mi gente incluso puedo escribir muy bien es decir entendemos que yo estoy hablando no del entrenador profesional sino del entrenador por la función que ejerzo independientemente de su contrato es decir sirve para ti que eres entrenador profesional pero también sirve para otro entrenador que como dices va a trabajar por la mañana y luego por la tarde está en un club estamos hablando del jugador y su entorno y en ese entorno hay la figura del entrenador y esa figura del entrenador pues lo puede hacer mejor o peor por ejemplo un entrenador profesional podría generar afecto positivo en sus jugadores al igual que uno que no es profesional y puede saber una determinada técnica al igual que uno no profesional hombre entendemos que más conocimientos tendrá y más experiencia el profesional pero eso no quita para que en el deporte de iniciación es difícil que actualmente tal y como está el primer de mesa en España nos podamos permitir tener entrenadores profesionales por lo cual los problemas que surjan entre padres y entrenadores profesionales pueden ser similares a los que surjan entre esos mismos padres y entrenadores que no sean profesionales entiendo que el entrenador profesional tendrá más recursos y estrategias para convencer a esos padres o para que los padres le respeten más entre comillas como entrenador con lo cual por así decirlo lo tiene más fácil según mi criterio el entrenador profesional tiene más conocimientos más experiencia y además es una figura digamos de más referencia para el padre por eso igual hay que hacer más hincapié en los entrenadores no profesionales para que tengan en cuenta estos temas no sé si ha respondido a si, si, si bien, muy bien yo confío bueno aquí vienen algunas cosas ya nos situamos en un centro de alto rendimiento como en el que estoy ahora en Madrid tenemos ya jugadores de 15 años en adelante y algunas de las funciones estarían relacionadas con todo esto simplemente pongo aquí esta lista para que veáis que la psicología la podemos poner en la intervención con los deportistas pero también con el entrenador pero también con las familias y con otros técnicos que puedan estar en relación al deportista como médicos ¿de acuerdo? entonces todo esto es importante y por eso hay que trabajar con todo no solo con el aspecto psicológico técnico táctico de tener remesas sino también con todo el entrenador es un punto también importante que iremos traer bueno hemos dicho también que hablaríamos algo de motivación motivación de los jóvenes para la participación o abandono del deporte porque también es otro fenómeno que suele ocurrir que hay niños que se sienten bien con el deporte pero cuando llega la edad de adolescencia pues dejan de practicar ¿de acuerdo? entonces bueno podemos tener en cuenta que ¿qué razones tienen los jóvenes para poder participar o se ejercice bien o motivados en el deporte? ¿veis? que hay una clara que destaca o que yo al leerlo pues lo destaco porque claro estamos hablando de deporte ejercicio físico forma física desafío competitivo victoria todo esto está inconsciencia percibida aprendizaje ¿no? aprendo a jugar pero también viene divertirse y yo soy un defensor del entrenamiento divertido no sé si como padre preferiría llevar a mi hijo a un sitio en el que se divierta y se lo pase bien y si a esto le añadimos que se ha demostrado que en un ambiente agradable las personas aprenden mejor incluso los entrenadores también lo tendrías que tener en cuenta ¿sí o no? no sé cómo lo ven pero la realidad no es no es así siempre ¿eh? o en muchos casos nos dejamos llevar por nuestro cerebro ¿no? nuestro cerebro racional de adulto en el que tenemos una persona que está aprendiendo tener remesa y que no aprende la primera no me hace caso no no atiende lo que le digo no se esfuerza ¿cuántas veces luego? es que no se esfuerza ¿no? entonces ¿cómo corralbamos esto? ¿dónde está el cómo sabemos si los chavales se lo pasan bien o no? ¿en la formación de entrenador tenemos en cuenta esto? no lo sé algún entrenador que nos diga ¿cómo intenta hacer divertido el entrenamiento? en mi caso cuando trabajaba con un niño cuando tú trabajas un entrenamiento muy largo en general y seguro porque el que decía es excitar su percepción ¿entiendes? de libre a medida que tú cambias porque estás haciendo por otro otra cosa pero va a tener que pensar diferente y ya está siempre atento con nuevas experiencias vale luego la variedad exactamente exactamente cuando tú veas un entrenamiento por ejemplo de 15 minutos a los 10 ya está moviendo porque ya ha repetido demasiado a medida que va a repetir esto más intención de otra manera ya empieza a mover ¿sabes? su cabeza y empieza a se quedar más divertido enteramente bien luego habría que conseguir cierta variabilidad y también que consigas hacer que haga repeticiones pero con algún entorno en el que eso sea motivante también porque la competición ahí entra la competición a medida que tú ponen a otro junto con él y él va mostrando ¿quién es que más? ¿quién hace mejor? al video de donde la mente él pregunta ¿quién hace mejor? yo, él, tal ahí es la competición y él ya va a pensar ¿qué va a hacer mejor? y a competición o motivar entre ellos entre tres entre cuatro para que ellos uno mejor que otro que después cambiando cambiando de entrenamiento ya se acabó esto va a hacer otra cosa ahí en el entrenamiento pasa más rápido cuando él pasa más rápido vamos a divertir un poco por eso también hay desafío competitivo ¿no? lo hago bien aprendo cosas etcétera por lo tanto es importante tener algunas cosas tienen que aprender divertirse afiliaciones sentirse querido ¿no? sentirse en el grupo sentirse aceptado que te tienen en cuenta todo ese estado aún siquiera por último por último mira los otros tres he hecho mejor que yo pero al menos yo he hecho mejor que ayer es una motivación entiendo por menos toma izquierda que antes también funciona por eso digo que bueno teniendo en cuenta algunas de las cosas que ponemos ahí entusiasmo y que haya entusiasmo porque también algún entrenamiento he observado muy serio yo por ejemplo soy una persona seria pues bueno no puedo evitarlo y de vez en cuando tendría que hacer mis esfuerzos para no ser tan serio cada uno se tiene que conocer a sí mismo entonces hay veces que uno es entrenador y es serio pero también hay alguno de los jugadores que puede servir para generar un momento más divertido por así decirlo o no tan serio o algún monitor es decir no todo lo puedo hacer yo pero sí puedo tenerlo en cuenta ¿de acuerdo? y todas esas cosas que vienen ahí de que aprendan se diviertan se sientan bien con los demás el entusiasmo la forma física el ejercicio vas progresando vas siendo más capaz físicamente esa competición y el sentir digamos competencia que te vas tú sintiendo mejor contigo mismo cuando haces las cosas etc. a mi directo va a ser mejor o menos las últimas resultadas que más moda cuando tienes más calidad muy bien estamos de acuerdo en todo ¿vale? bien ahí vienen esas necesidades y ponen algunos ejemplos de cosas que se podrían de hecho como hicimos ayer también el que quiera la presentación se la puedo pasar enviar y vemos la forma de que todos la tengan bueno siguiendo un poquito con los deportistas que ya pueden llegar a la hélice porque en algún caso nos planteamos que a mi me gustaría que mi hijo que ahora tiene 10, 11, 12, 13, 14 progresara y llegara a ser parte de pues bueno pues sea el CAR por ejemplo o formar a parte de una selección y se puede ir convirtiendo en un deportista de alto rendimiento entonces también es una cosa que puede ser muy positiva de hecho cada vez hay digamos se sabe mejor como compaginar los estudios con el deporte y muchos de los deportistas que hoy en día están llegando a la élite también van haciendo su formación complementaria ¿de acuerdo? entonces bueno pero no hay que descartar la realidad la realidad es que las personas que trabajan para ser deportistas de élite tienen unas experiencias excesantes ya solo desplazarse tener esos horarios apretados de compaginar estudios con deporte pues son situaciones que nosotros intentamos que sobrelleven y manejen mejor porque tengan mejores estrategias para ello y apoyarnos también trabajamos la motivación y la autoconfianza porque en un ambiente exigente confío en mí mismo pero también tengo que asumir que puedo fallar y aún y todo puedo salir ahí está la motivación autoconcento autoestima también nos encontramos que muchos de los deportistas que quieren llegar a la élite tienen un carácter perfeccionista por la vida entonces el perfeccionismo es bueno el perfeccionismo ¿cómo lo veis? el perfeccionismo extremo no extremo no de acuerdo porque a veces se llega a lo que llamamos perfeccionismo limitante que sería si no me va a salir bien o no tengo garantía de hacerlo bien no lo hago entonces el perfeccionismo está bien en principio como materia prima a tratar pero progresar en el perfeccionismo extremo sería limitante y entonces no nos vendría bien y esto lo tenemos que tener muy en cuenta también para que sea una potencialidad de la persona más que una récora por querer quedarte ya donde te sientes cómodo por no cambiar bien y el apoyo social y las actividades paralelas etcétera es fundamental hay que tener en cuenta las actividades personales familiares etcétera y que estén variadas y por supuesto trabajamos mucho en las habilidades psicológicas relacionadas con el deporte y con cómo funcionan las emociones el razonamiento qué estrategias tener para generar el pensamiento positivo etcétera ¿de acuerdo? así que bueno es un trabajo muy interesante ¿le querías hacer una pregunta? sí ayer viendo un programa de televisión por la tarde en la tarde donde llegué a la distancia sin un pulido de Zapi vi un programa en el que estaba haciendo una consulta en la calle a Ciudad Amati y el deportista de la Universidad que había llegado a ver en ese momento que si el deportista necesitaba un psicólogo o sea bueno si no una encuesta o ese iba a dar los resultados o un poco de encuestas pero a la opinión pública la mayoría de la gente que entrevistaron por la calle le preguntaron si el deportista necesitaba un psicólogo y comentaban que al igual que cualquier persona en cualquier momento de circunstancias de la vida entonces mi pregunta es un poco enfocada si tú crees que el psicólogo debe estar desde que el deportista se inicia o nada más que cuando llega al aire es un poco psicólogo y yo creo que el psicólogo tiene que estar desde que se inicia y no tanto para actuar directamente con el niño sino para actuar en el entorno y observar el entorno porque una de las cosas que hacemos los psicólogos es evaluar el entorno y la conducta y esa evaluación que simplemente se la das luego al entrenador o a la dirección le puede venir muy bien y también informes para los padres etcétera la intervención con el niño pues bueno no sería tan importante pero a medida que van creciendo cada vez lo solicitan de hecho yo en la experiencia que tengo como psicólogo en tener remesa de 6 años noto que a medida que van creciendo en edad me van llamando más ellos y menos los padres y el entrenador es decir pero si me siento útil tanto para niños pequeños como para deportistas profesionales así que claro no deja de ser un conocimiento aplicado a la conducta a las emociones al pensamiento entonces lo mismo que ahora se están planteando muchas empresas que trabajan con psicólogos para generar el quima laboral para evaluaciones para tal en el deporte yo lo veo fundamental de hecho hay que salir de la idea de que el psicólogo suelo trabajar con personas que están mal ¿no? cuando mirábamos en la calle parece que hay que entender que el deportista que está necesitamos que llevaba la pinta un poco bien sencilla no el deportista el psicólogo del deporte con deportistas de élite es un trabajador del rendimiento lo que buscamos es rendimiento y para que las personas rindan se tienen que sentir bien con ellos mismos lo primero tienen que estar en un entorno que vaya bien tienen que resolver problemas tienen que tomar decisiones tienen que sentirse apoyados y ahí es donde nosotros trabajamos pero no porque tengan trastornos psicológicos sino porque quieran rendir más porque es el objetivo del deporte de élite entonces pues bueno pero en el de iniciación también tiene mucha cavidad desde lo que he dicho de apoyo al entrenador clima de trabajo etcétera bueno quizás quizás es la diferencia que entre psiquiatra y psicólogo es que psiquiatra llama para casos clínicos para cosas más más fuertes y siempre se ha se ha interpretado el psicólogo entre la gente que está la psiquiatría es una especialidad médica y entonces su ámbito de trabajo normalmente es la enfermedad ¿vale? y el psicólogo es una profesión que tiene distintas ramas una de ellas se llama clínica y coincide en el ámbito de trabajo con el psiquiatra porque es un ámbito hospitalario para trastornos psiquiátricos psicológicos etcétera pero luego hay psicólogos de educación también entonces trabajan en un entorno del vacío y también hay psicólogos que trabajan en ámbito laboral y no tienen nada que ver con el trastorno y luego hay psicólogos deportivos que trabajan en ámbito deportivo que no significa que las personas que tienen un trastorno psicológico no les venga bien el deporte porque también les puede venir bien es decir son válidos y útiles y útiles lo que va a ser igual tienen es una depresión pues el deportivo vendría bien para mejorar por lo cual no hay problema bueno bueno aquí vienen algunas cosas de conducta y de refuerzo que nos vamos a saltar porque son un poco técnicas y ya os veo un poquito cansados ya casi llevamos una hora y entonces vamos a saltarnos esto y solo bueno voy a tratar unas recomendaciones para entrenador por respecto a deportistas jóvenes y cosas a reforzar en los deportistas jóvenes que servirían para entrenador y para padres también esta y la serie de voleibol y ha estado en el Real Madrid y bueno o sea que es entrenador y nos propone que para motivar hay que estar de buen humor el propio entrenador estar de buen humor discutir con lo que hace punto importante objetivo ayudar a mejorar no habla de conseguir resultados habla de mejorar ¿vale? elogiar a los deportistas generosamente por su esfuerzo tampoco habla de ganarlos los partidos habla de por su esfuerzo ¿vale? y acciones correctas y corregir los errores con paciencia y buenas maneras para mi es la clave de la acción de un entrenador de que le sea útil al jugador no significa que el entrenador tenga que ser perfecto pero que si tenga estos objetivos o estas metas en su acción como entrenador sería muy recomendable estamos hablando para deportistas de iniciación y cosas ¿de acuerdo? así de bueno ahí va esa recomendación ¿cómo lo veis los entrenadores? ¿estamos de acuerdo? yo tengo una pregunta es que me parece bastante importante que un niño aprenda de manera autónoma y no lo has comentado y por eso es que no sé si no estás de acuerdo sí, que aprenda de manera autónoma sí, porque yo muchas veces veo a un niño que tiene muchísima dependencia de su entrenador pero mira esta de aquí elogiar a los deportistas generosamente por su esfuerzo y por sus acciones correctas va en esa línea cuando tú crees que ha llegado el momento de que ya un chaval esta mañana lo hablábamos tome ciertas decisiones cuando no toma las decisiones se lo puede recordar y cuando sí tomas las decisiones lo puedes elogiar y felicitar esa es la forma de que vaya siendo más autónoma si te ha ocurrido a ti pues muy bien así no hace falta que yo te lo diga claro es que el cerebro tú fíjate como es mi hija tiene cuatro años y ella sabe hacer pipí perfectamente pero todavía me viene a decirme es decir no ha dado el paso sabe hacer pis por su cuenta pero no ha dado el paso de sin decirme lo a mí tomar esa decisión lo estoy trabajando con ella claro si yo cuando viene papá voy a hacer pis o tengo pis le digo pues si ya sabes hacer pis coño déjame en paz no es el camino ¿vale? sin embargo si cuando se levanta y va corriendo al cuarto de baño y voy detrás de ella y al final hace pis le digo ves así si no te hace falta papá para hacer pis entonces esto encaja dentro de la autonomía ¿vale? igual no he puesto un ejemplo muy no sé muy adecuado para una charla de tenis remesas pero es muy real porque es que me está pasando y es que también lo dice por la noche bueno si aprende a tomar decisiones por ella misma salimos ganando todo ¿vale? pero sí, sí esto va con el refuerzo aprobación en las acciones correctas le va soltando para que tome decisiones por uno mismo y sea cada vez más autónomo ¿vale? ¿ok? no, por eso digo que vale el ejemplo no era muy afortunado pero que lo trasladáis al tenis remesas y cuando ha creado por su cuenta ahora vamos a ver pautas de de entrenamiento bueno pues había estas conductas a reforzar ¿vale? cuando el jugador joven toma decisiones eso hay que reforzar ¿vale? los datos son correctos lógicamente ya sea en el juego ya sea en el entrenamiento ya sea en el procedimiento ya sea en lo que queráis ¿vale? también hay que reforzar si hace un movimiento técnico o actual lógicamente ¿no? las conductas de esfuerzo las conductas de no puedo con esto y no no la conducta de venga lo voy a intentar otra vez me estoy esforzando estoy haciendo los ejercicios estoy respondiendo con eso hay que reforzarlo ¿no? en un momento dado la visión táctica hay veces que puede haber que el jugador no sepa si lo ha hecho bien o no por eso es importante reforzar cuando él se ha anticipado de una forma táctica y se le ha ocurrido algo que ha dado resultado la concentración que te atiendan los niños que vayan ganando en concentración ya sea en entrenamiento o en competición también es una cosa buena a reforzar la creatividad y esto favorece el que además a veces no sea el juego monótono y tengan ellos cierta capacidad de decir puedo hacer esto o no ya estarás tú como entrenador para decirles si eso va bien o no va bien ¿de acuerdo? el autocontrol tenemos emociones tenemos rabia pero no hay por qué exteriorizarlas entonces hay que ir puliendo un poquito esas conductas porque si no luego dan un mal resultado pero no dan un mal resultado porque te sacan una tarjeta o incluso tenga mayores consecuencias sino porque cada vez que perdemos el control de una con una conducta por una emoción intensa perdemos la concentración en el juego y además nos pueden venir ganas de hacer cosas que se salen de la táctica adecuada que tenemos que utilizar con lo cual el autocontrol es fundamental ¿vale? bueno conductas de cooperación se trata de que estamos normalmente en un ambiente de un centro un club un equipo y la cooperación es fundamental y por último las de comunicación también hay estudios que demuestran que los jugadores que saben comunicarse se aprenden mejor y obtienen más apoyo de sus entrenadores de sus compañeros etcétera fijaros hasta donde esto es un componente de la inteligencia emocional el saber relacionarte con los demás ¿vale? ¿qué pasa? que si un jugador te sabe explicar como entrenador o como padre cómo me he sentido y te lo cuenta tú vas a saber más de él si además él atiende lo que tú le dices si lo comprende al final pues mejor con lo cual hay que incentivar y felicitar reforzar atender que muchas veces con la atención sería suficiente ¿no? cuando ellos intentan comunicarse y transmitirlo ¿de acuerdo? ¿comunicarte mejor? porque ahora es ¿cómo está? no sé no o por el Facebook yo la sé o por el Facebook porque son capaces de mandarlas contigo por el Facebook o por el Facebook casi sí, bien yo no lo descarto o sea yo me comunico con los jugadores no por el Facebook pero sí por email bastante ¿con esos entrenamientos debemos estar todos por el Facebook ¿no está? yo creo que no yo creo que estás exagerando y lo sabes además sí no sé yo creo que por ejemplo cuando hicimos una experiencia de comunicación con los jugadores les dije a algunos entre los entrenadores ¿no? le digo he observado que cuando le pregunto al jugador ¿qué tal te ha ido? en la competición ¿no? su respuesta es bien ¿qué es lo que lo has dicho? entonces hay muchos chavales que dicen bien y con eso ya pues puede ser porque tengan timidez porque no les guste hablar porque no se sientan cómodos a hablar por mil razones pero si yo quiero mejorar la comunicación con esa persona lo que tendré es que igual hacer alguna otra pregunta y decirle bueno pero bien ¿qué es? por ejemplo y abrirle las posibilidades ¿has jugado bien? ¿te han salido bien las cosas? ¿te has clasificado? ¿qué te ha dicho tu entrenador? todo esto puede ser que no al final no he quedado tan bien pero bueno y entonces va a sacar los cosas si él si el primer día responde bien y una cosita más y el segundo día dos cositas más se va generando un entorno de confianza en el que al final funciona mejor la comunicación todo tiene un límite hay personas más calladas personas más cerradas pero no quita para que tanto como padres o como entrenadores las iniciativas de comunicación de los chavales las cojamos como una cosa muy positiva y a veces es difícil porque igual no tienes tiempo y sin darte cuenta que ha ido a contar algo y lo has rechazado pues has perdido una oportunidad de hoy por eso hay que estar muy atento también y llevarlo en nuestro programa de actuación por los chavales es lo importante que para esto digamos es el objetivo de esta ahora bueno algunas cosas ya las sabríais yo os las he recordado y otras cosas pues igual os resultan pero ya sabemos que tenemos un jugador que está rodeado de personas normalmente adultas que tenemos capacidad de influencia sobre él primera cuestión importante como resumen es que si hay coordinación consonancia entre los mensajes que nosotros transmitimos como padres entrenadores etcétera la cosa va a ir ¿de acuerdo? bueno eso no significa que estemos todos de acuerdo podemos disquebar pero nosotros y que otras tiendas no mostrando rechazos primero en los ambientes en los que hay afecto positivo y los niños se sienten queridos aprenden mejor están más felices y al final vamos a tener más rendimiento hay que buscar formas para que esto sea así ¿de acuerdo? por otro lado tenemos que supervisar y a ir despacio porque la misma capacidad de absorber las cosas buenas que hay en aprendizaje las van a tener para lo negativo es decir si estoy potenciando afecto positivo y luego no hay una supervisión estricta de la técnica lo va a aprender rapidísimo pero mal lo cual no hay que perder lo de vista esto ¿de acuerdo? bueno luego tenemos que hay problemáticas que van subiendo con la edad y la capacidad también que tienen los niños el razonamiento etcétera nos tiene que hacer ser comprensivos creo España tiene un problema en relación padres entrenadores direcciones clubs España no entiende Sparring es problema Sparring porque después de 5 años yo mira aquí muchos niños entrena con reloj muchos padres miran entrenamiento y por ejemplo tienen un Sparring club o federación o no padre mira cuánto ellos han entrenado Sparring con mi hijo y con otro hijo también mira reloj después en casa habla con padres él es entrenado conmigo eso yo quiero decir eso es problema Sparring eso es Sparring en el mundo Sparring se paga y no tenemos ningún problema Sparring se paga y padre no habla nada paga paga no se habla cuando un club tiene Sparring club tiene Sparring no hijo de padres tiene club club paga Sparring cuando federación tiene Sparring federación tiene Sparring federación paga cuando se paga no se habla ¿por qué no miramos poco cómo se trabaja en tenis? ahí se paga sí bien el problema que planteas estaría dentro de lo que de relación padre-entrenador sí vale hoy he oído además un problema parecido para un calentamiento para una competición sí ha habido una persona que se ha sentido mal porque la persona con la que ha calentado su hijo no es la apropiada dependiendo de la entidad de bien cosas que pasan ¿no? entonces lo que yo trato de decir es que el padre puede opinar porque para eso es libre ninguna federación ni ningún entrenador me va a decir a mí como padre lo que puedo pensar yo puedo pensar que mi hijo entrena poco tiempo con un Sparring vale y se lo puedo decir al entrenador el entrenador me puede decir el Sparring un razonamiento como el tuyo el Sparring lo paga el club y yo lo administro como entrenador porque este es el criterio que estoy siguiendo después de esa explicación el entrenador seguirá haciendo lo que crea que tiene que hacer y el padre también lo que digo yo es no mezclar al hijo en medio no decir el entrenador no te hace caso porque no te pone al Sparring no delante del hijo no tampoco el entrenador podría decirle al padre tú como no tienes ni idea entonces cállate y en otros países te estarías pagando no en el sitio me parece Eduardo que como has empezado que lo que tenemos que hacer es un entorno adecuado para el jugador en este caso el niño un poco más mayor una lluvia un poco como dice Goran de ese tipo un día otro otro no ayuda en ese entorno yo también una lluvia de discrepancias de comentarios y están bien y es normal yo también su padre ahora todavía no le toca aquí claro esto daría para que estuviéramos aquí trabajando porque ahí tocamos el tema de la inteligencia emocional y tocamos el tema de la empatía yo como entrenador yo veo un padre y digo este padre si me dice esto del Sparring este padre es un padre estupendo quiere lo mejor para su hijo lo que pasa que él no sabe lo que es lo mejor para su hijo o no está en mi puesto porque no tiene esta responsabilidad yo sí que estoy en el entrenador se lo voy a espera se lo voy pero espera espera un momento se lo voy a explicar desde esta posición es decir es un padre que él entiende que si su hijo entrena más con ese Sparring que es muy bueno va a mejorar y como quiere lo mejor para su hijo pues entonces lo piensa así esto es digamos ponerse en el lugar de la otra persona con ese dato con ese dato entonces yo me emprendo al problema y le digo te puede parecer que tu hijo puede entrenar con este Sparring más y tal pero hazme caso a mí soy el entrenador yo granuloso que yo ponga a tu hijo más con el Sparring no va a significar que mejore primero tiene que aprender esto de técnica primero tiene que esforzarse más en esto y después probablemente tenga más tiempo de Sparring no lo sé me estoy inventando una cosa que no sé si es real pero para relacionarte con un problema de ese tipo yo recomendaría que el padre pensara que el entrenador es una persona que lo que quiere es que sus jugadores progresen que a veces se nos olvida como padre y que también el entrenador piense que el padre quiere lo mejor para su hijo pero no sabe o no tiene la responsabilidad del entrenador pero ahí sí que le damos la razón ahora en lo que decía antes que hay como profesional una direcciónada porque yo no me meto en la profesión de por la mañana del padre pero él sí se mete en mi profesión en funciones de la casa entonces le estamos dando la razón a él porque la tiene en eso que ha dicho es que la tiene porque ningún padre me dice a mí cómo trabajo por la mañana enfermero porque no ni yo me meto en su trabajo si trabaja en la caja pero bueno hay muchas personas que me dicen que tienen mucha psicología todos los que vamos a ser padres de Natal así que creo que debemos un poco y si dejamos en manos a nuestros hijos de entrenadores debemos confiar en ellos porque si no no vamos a tener nada ahora aquí no es de antemano lo que tú has dicho que sin ellos los padres no somos nadie eso está claro pero sí que yo observo como soy esa parte que ha dicho Goran soy entrenador por la tarde y profesional por la mañana gracias a Dios ojalá los haya sido muchos años sí que me veo un poco a veces desbordado por esto que estamos diciendo ahora y hay comentarios que en un adulto me parece que sobran y si somos adultos somos adultos yo creo que también lo que quiere decir Eduardo lo entiendo es crear porque hay padres y padres entonces si hay padres y padres hay padres que a lo mejor no saben o no y además hay que tener en cuenta que hay hay personas que definen la vida como un continuo resolver conflicto es decir que conflictos van a surgir discrepancias entre padres y entrenadores entre entrenadores y jugadores y directivos pero no es lo mismo afrontar ese entendimiento desde una posición de tú no tienes derecho a opinar que afrontarla de tu opinión puede ser respetable yo como padre perdóname como padre pero desde el punto de vista del entrenador no es así y te lo tengo que decir claramente se ve de otra forma simplemente sí pero si pretendemos un poquito como decíamos ahí el buen humor y estar todos a gusto todos los días si tú eres un entrenador a ver quién es eso ¿me entiendes? si yo dejo a mi hijo con este señor a 800 kilómetros yo confío en él pero vamos porque mi hijo es mi hijo pero por eso otro punto que yo trabajo mucho con los entrenadores es la automotivación que es buscar la motivación en que tú precisamente estás haciendo tu labor con responsabilidad para que tus jugadores se desarrollen etcétera etcétera y a partir de ahí cuando un padre te diga me encanta traer a mi hijo aquí pues tómalo y cuando otro te diga no me pones el esparro bueno que no te afecte tanto porque lo único que generamos es malestar perdona que estamos por aquí creo dos preguntas es que cada uno no sabe qué es hay padre que ha de ser entrenador y es padre que ha de ser entrenador es padre que ha de ser entrenador y entrenador que ha de ser venido de padre cada uno en su sitio cada uno hace su trabajo yo no voy a enseñar a mi jugador cómo tener que ir a la escuela porque ese es su padre y tampoco mi espalda va a decir a mi jugador cómo hay de ser abierto ese es mi trabajo y un padre va a venir aquí y le dice mira yo que mi niño vaya de la nación por favor entonces cuando mi niño va a ir a la casa de la nación que un padre a un entrenador le diga uy yo creo que mi hijo tenía que haber jugado unos dedos yo me vais a perdonar a los que sean solo padres y están aquí a mi me parece que sobra a mi respeto mucho ya os digo que yo trabajo de enfermero yo todos los días yo estoy de cada gente respeto la opinión de todos pero yo creo que hay a veces cosas que en esta vida es mejor callárselas no hace un entorno ideal para el jugador para el niño porque a mi me está condicionando yo pienso no sé cuál será la opinión de los demás incluidos los que son padres yo yo es que soy entrenador como decía Gora a meter y eso no tengo que sufrir más de una vez y me vas a perdonar pero el ideal eso joder es que cuesta mucho pero yo como padre te diría que para mi el punto clave es no discutirlo con el niño delante tú puedes opinar puedes opinar porque todos tenemos derecho a opinar podemos equivocarnos como todo el mundo sin derecho a equivocarse pero fuera de que el niño esté delante pero tú no consideras como padre que a mi si tú vienes antes del partido imagínate pero perdonad un momento porque yo creo que no para cerrar el tema vamos a ir por orden además porque hay otras personas que están deseando o bueno han perdido la palabra si no nos metamos pero desde mi punto de vista lo que tiene que quedar claro es el entendimiento entre entrenados y padres bueno depende de cómo estén los ánimos etcétera siempre es mejor que sea de respeto pero lo que sí hablamos es que el mensaje contradictorio de entrenador padre al niño no va a venir bien nunca en ningún caso tenga razón el padre o el entrenador me da igual ¿de acuerdo? esto lo cerramos así para que quede claro bueno yo quería hablar un poco porque claro he visto que hablaban los entrenadores yo he sido entrenador he sido padre soy directivo es decir que del entorno aquel pues tenía que adoptar varios roles distintos ¿no? es muy difícil ser padre y entrenador a la vez es prácticamente imposible ¿eh? es difícil ser directivo y padre a la vez porque también se han muchas explicaciones que a veces no entenderían y porque a veces a ellos pues es difícil ver que son uno más del grupo porque un directivo no tiene que mirar por uno sino que tiene que mirar por todos ¿no? es decir que yo conozco un poco la parte de todos ¿no? respecto al tema de los entrenadores lo que quiero decirles es que los padres son de ser padres y los entrenadores también son entrenadores pero que hay un elemento común que es el jugador entonces es fundamental la comunicación tiene que haber una muy buena comunicación entre el entorno del jugador porque si no hay esta comunicación ha de haber la capacidad de escuchar y la capacidad de comunicar porque esto no existe los problemas van a aparecer uno detrás del otro es decir yo siempre he procurado tener buena relación con los entrenadores pero a escucharlos simplemente escuchar porque ellos tienen sus argumentos el primer interesado el primer interesado que un jugador sea bueno es el entrenador y está tan interesado como el padre a padre quizás lo que más interesa es que su hijo sea feliz con aquello que hace y al entrenador le interesa que aquel jugador siga porque un entrenador no le va a hacer la vida imposible al jugador porque sabe que lo pierde es decir todos tenemos el mismo objetivo y todos vamos hacia el mismo camino pero todos tenemos que tener la capacidad de poder comunicarnos bien tiene que haber una buena comunicación entre los entrenadores entre los efectivos y entre los padres porque si no los problemas aparecen y eso lo hace saber llevar yo personalmente como padre y directivo me es muy difícil y a veces a mi hijo solo tengo que decir soy directivo no soy padre como padre había una cosa pero como directivo tengo que hacer otra como entrenador había una cosa pero como padre tengo que hacer otra si pero al final lo que tu dices es que es muy interesante que haya una buena comunicación por bien de ser jugador claro el objetivo es el mismo el objetivo es común y es el mismo por lo tanto lo que es fundamental es una buena comunicación cuanto más profesional como decía Nick es un entrenador más más domina las situaciones yo pienso que eso es fundamental es decir también es cierto que si tienes un apoyo de un psicólogo pero ¿qué club tenemos? podemos tener un psicólogo claro solo podemos exponer el alcalde por ejemplo si tienes un apoyo de un psicólogo ojalá ojalá lo pudiésemos tener mucho de un psicólogo hace falta solo para unir no, no para todos los padres también para los padres más que todos los niños no eso es lo que digo pero los entrenadores pero el entrenador se tiene que tomar energía y en esta casa los psicólogos ¿entiendes? no se pueden tomar decisiones extremistas ni hacia un lado ni hacia otro es decir todo forma parte de un conjunto y si hay una buena comunicación si hay una buena comunicación no habrá problemas si no hay comunicación o la comunicación es mala o lo que se transmite es malo aparecerán los problemas yo veo en la línea que él dice que a mí pienso a todos nos enloquece este deporte pero pienso que nos olvidamos todos que la persona más importante es el deportista y hablo del deportista no del jugador y eso es lo que no se sabe trabajar en ningún nivel porque querer es una cosa y hacer es otra se le pregunta al jugador ¿me explico? sí, sí yo me quejo constantemente de eso esto es una formación constante de la persona y eso sí, de hecho en una de las recomendaciones que viene en esta presentación es preguntar al jugador bueno en algunos casos qué quiere hacer qué le gustaría tenerlo en cuenta no significa que él vaya a dirigir el programa de entrenamiento pero sí se le puede tener en cuenta porque tener en cuenta a las personas hace que estén más motivadas y que estén más de apoyar el proyecto por así decirlo por lo cual es una estrategia que recomendamos mucho la participación así que sí estoy de acuerdo también ¿pero eso cómo se lleva? ¿a cabo? no hay mucha gente que lo hace de verdad creo que cuando ha sido tan rotunda que eso no se hace bueno hay personas que lo hacen más personas que lo hacen menos el proceso de aprendizaje en el que estamos todos también va evolucionando yo pienso yo llevo seis años conociendo el TNMSA creo que vamos mejorando mucho por ejemplo en formación en los últimos años ha habido mucha formación de entrenadores y monitores que bueno en estos años yo lo he notado no lo sé tú desde vuestra perspectiva también lo has disfrutado entonces estamos estamos creo mejorando bastante cada vez también hay más apoyos de psicólogos trabajando y si no yo no estaría aquí entonces todo esto creo que va a ir repercutiendo en que cada vez las cosas vayan mejor así que yo soy optimista yo he tenido oportunidad y lo sé personalmente por mi hija a mí sí me parece positivo que en algunos momentos cuando han terminado concentraciones se habla abiertamente entre ellos eso es una de las cosas que considero positivas por ejemplo pero le digo ya más a otros niveles a niveles de clubes a niveles de entrenamiento a niveles de todo yo pienso que el deportista se encuentra solo no lo sé yo la percepción que tengo no es esa yo la percepción que tengo es que las personas que veo trabajar en el ámbito que yo conozco ya sea a nivel nacional o a nivel territorial o a nivel club están muy interesadas y en muchos sitios se abre la temporada con una reunión de padres una reunión de jugadores que están los entrenadores yo mismo he participado en algunas de ellas yo el interés que veo en los entrenadores por los jugadores siempre es veo a este chaval que está un poquito desmorzado a ver si puedes hablar con él no lo sé digo la percepción que tengo no coincide con él claro pero es que coincide en el que podemos mejorar pero que las cosas están mejorando digo y no hay y es muy difícil también además funcionar en esta vida si no te han explicado algo o si no lo has vivido o si como dice muchos son entrenadores que tienen que trabajar y tienen sus profesiones y quién tiene un psicólogo para preguntarle o sea son muchas dificultades aquí todo yo creo que el esfuerzo de las personas y me remito al inicio de mi charla yo estoy muy satisfecho de estar en este entorno y participar en pequeña medida que vaya mejorando pero que ya lo que tenemos está muy bien yo lo veo bueno vamos ya yo creo vamos a la inmedia casi solo una cosa es importante tú solo tú me gusta mucho escuchar padres que es mi trabajo tenis de mesa y me gusta mucho y me gusta mucho y jugador chicas aquí deportistas jugadores bueno mucho muy bueno tú he dicho comunicación yo he dicho 30 años yo trabajo en tenis de mesa y casi nunca no nunca no tenía ningún problema con padres con ningún padre mi comunicación es buena o mala no sé igual los padres son muy buenos si yo tengo si yo no tengo problemas con padres yo tengo fantástica comunicación con padres y me consta y también una cosa que tienes buena porque te conecto trabajando es que tienes mucho interés por los jugadores cosa que se agradece en un entrenador pero bueno vamos a yo no tengo ningún problema con padres alguna vez pasa con padres solo una cosa aunque machacas todos sus niños que a mi es muy difícil como un padre y un cuadro alguna vez yo digo hago una broma digo mira va a tener un vierno año que va a hacer un campeonato entre los padres y su hijo va a ser su entrenador y su padre se quedará más a depresionarse tú saben a pie como haya cosa y muchas veces la madre dice mira haz esto haz esto a veces quiero se puede ayudar se puede ayudar y se puede ayudar a Dios le va a llegar a mí me gusta cuando el padre dice ayúden derecho bueno pues vamos a terminar gracias